Dime ¿Qué es lo que a ti te extraña? Si te extraña algo Con lo que venías haciendo Que cabe esperar Esto te ha llevado lejos De tu madre, tu gente Aunque sé Que a ti te da lo mismo No te importan ya Dime ¿Tú de qué te lamentas? ¿De qué? Tu cara a un cirujano Ya no va a arreglar ¿Por qué quisiste imitar? A las modelos de televisión Cocaína de día y de noche Dos abortos de brindis al sol Dime Si es que crees en algo Que no te quiero escuchar Que ya no puedes más Tienes un canto tan triste Que no sé si lo podré aguantar Tantas quejas de día y de noche Diciéndome que te falta mamá Samba 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 Dime Dime ¿Qué pretendes hacer? Dime ¿Dónde quieres llegar? Trágica Samba Eres tú La mala suerte no te fallará Te seguirá cada día de cerca Y al final la podrás encontrar Samba De toda la pandilla Del colegio, del barrio, del bar Entre todas las chicas se dice Que tú eres la princesa del mal ¿Y para qué? Para estar agobida ¿Y total para qué? Para estar amarga ¿Y total para qué? Para vivir angustia ¿Y total para qué? 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 Gracias.